La capacidad de soñar, una capacidad tan inmensa y maravillosa, pero nosotros nos hemos quedado en nuestra zona de confort y soñamos en pequeño, jugamos a lo seguro y déjame decirte que hoy en día no hay nada seguro, nos hemos quedado con nuestros sueños pequeños, nos conformamos con estar en el comité de aplausos mientras nos llenamos la vida mirando el éxito de los demás, pidámosle a Dios la sabiduría y luchamos por hacer algo más, dejemos el ocio, dejemos la vida cómoda y salgamos a hacer historia, no será fácil, nunca es fácil, el éxito te va a probar, cuando te sientas decaído, cuando ya no tengas fuerzas, ora a Dios y pide fortaleza, no te rindas, no desistas, como la historia de un hombre que tenía una mina y trabajó fuertemente, encontró una veta de oro y se emocionó, pero lastimosamente era una veta falsa y tanto fue su frustración que vendió la mina, después se enteró que el comprador se convirtió en millonario, ya que a los pocos metros después de excavar un poco se hallaba la veta real y literal se llenó de oro, este hombre se prometió que jamás se rendiría y bueno en ese libro donde sale esta historia que es en el libro de piense y hágase rico cuentan como este hombre jamás volvió a rendirse en nada, el que vendió la veta nunca más, no hay nada más inquebrantable que la voluntad, que una decisión real, no dejes tu futuro en manos de los demás, toma acción y decide hoy que aunque parezca lejano debes gestionar la visión, yo te lo digo no estoy dispuesto a quedarme sentado en el comité de aplausos, quiero levantarme e inspirar a otros, quiero ser de los que acciona y no de los que lloran, de los que se quejan o culpan a todo y a todos de su fracaso y la falta de oportunidad, te invito a tomar acción por tus sueños, por tu vida, te invito a dejar un legado, no te rindas, nadie digno de una biografía le ha tocado sencillo, pero créeme que uno de los mejores viajes en la vida es cuando tú tienes un deseo ardiente en tu corazón, tienes una meta clara y luchas por ella, de verdad salgamos de ese comité de aplausos, salgamos de esa vida mediocre donde solamente estamos llenándonos de los éxitos de los demás, Dios te bendiga.